Colombia será sede el próximo año de la Copa América de Fútbol. El Senado comenzó a tramitar una iniciativa para eximir de impuestos a las selecciones participantes del certamen. El torneo será visto en 150 países y dejará ganancias por 53 mil millones de pesos. Las comisiones económicas aprobaron en primer debate el proyecto que exonera de impuestos a la Confederación Sudamericana de Fútbol y a las elecciones que participarán de la Copa América que se realizará en Colombia a partir del 12 de junio del próximo año. Eso es un requisito FIFA con Mebol y todas las confederaciones del mundo. Cuando asignan una sede, uno de los primeros requisitos en la exención de impuestos se hace por una única vez, es decir, por el momento del torneo y hasta un mes después. Los senadores, que aprobaron por unanimidad el proyecto, aseguraron que el torneo traerá beneficios económicos para los colombianos. Va a estimular el comercio. Se estima por Fenalco que un partido de la selección Colombia alrededor genera 1.6 millones de dólares en consumos adicionales. Por ejemplo, calculan a Sobares que los restaurantes y bares de Colombia en los certámenes parecidos a este consumen 50% más de lo que consumen en condiciones normales. Directivos de fútbol colombiano aseguran que la Copa América 2020 es una oportunidad para mostrar la cara amable de Colombia y acceder a recursos. Ganancias, utilidades, turismo, infraestructura y lo más importante es que vamos a ganarnos la Copa América. Este proyecto deberá ser aprobado la próxima semana en las plenarias de Senado y Cámara para cumplir con lo exigido por la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA y la Comebol.